Caracolas de crema pastelera Primero necesitamos unos moldes en forma de cono para formar cada caracola Cortamos el hojaldre en tiras aproximadamente de dos dedos de ancho Y enrollamos cada tira en cada cono Quedando así Una vez está así, lo ponemos en una bandeja de horno con papel de hornear Una vez las tenemos todas, horneamos a 180 grados hasta que el hojaldre esté dorado Le sacamos el cono y la dejamos enfriar en una rejilla Mientras, preparamos el relleno En un cazo echamos la leche, a la que añadiremos las pepitas de la vaina de vainilla Le hacemos un corte a la vaina con un cuchillo afilado y raspamos las semillas del interior Lo dejamos al fuego hasta que rompa a hervir Una vez rompa a hervir, lo apartamos Al otro lado, en un bol, añadimos el resto de ingredientes Azúcar, maicena y las yemas de huevo Removemos con ayuda de unas varillas hasta que quede una masa como esta Colamos la leche y lo añadimos a la crema de yemas Muy poquito a poco y sin dejar de batir Una vez todo batido, seguimos mezclando con las varillas hasta que espese Una vez haya espesado, tapamos con papel film encima que tope con la crema Y lo dejamos en la nevera Una vez esté fría por completo, lo metemos en la manga y ya la podemos usar He utilizado una boquilla rizada para rellenar las caracolas Polvoreamos con azúcar glass y listo, ya se pueden disfrutar Hay que conservarlas en la nevera Están deliciosas Disfrutéis ¡Suscríbete al canal!